Yo no solamente quise que las cosas, yo tomé la decisión de que las cosas no fluyeran con Lisbeth porque la verdad ella está ahora mismo muy interesada en mi amigo, en Mateo. Entonces yo preferí no seguir en esa línea. Ahora, yo estoy con Caro, más Hernán no es mi amigo, ¿ok? Mateo sí, Hernán no. Entonces, todas las otras niñas voy a ir detrás de ellas. Más por ella, por Lisbeth, que está con mi amigo, no, porque nos conocemos de mucho antes. Más ahora, con cualquiera, no tengo ningún problema. Y ahora sí, tenemos aquí a los ganadores. De la prueba de talento, caballero. Bravo, guapo. Ya está. Bravo. Bien, chicos. Chicos, pasen al mismo lugar donde tuvieron su talento. Párense ahí. Ahora sí, yo digo, siéntense ahí. Muy bien, acomódense ahí. Ahora, se los dije, pero se los vuelvo a repetir. Lo que tienen que hacer es algo muy sencillo. Cada uno va a escoger a una chica con la que quiere pasar un buen ratito, no cinco minutos. Un buen ratito o ratote a solas para que por fin puedan platicar. ¿Sin cámaras? Claro que no, claro que no, pero si quieren hacer cosas que se imaginarían que harían sin cámaras, no se limiten, muchachos, eso da rating, se agradece, se agradece. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes van a escoger, obviamente, a ti te va a tocar a esta chica y a ti, no, ya les dije. Ustedes escogen a la chica, pero para la chica tenemos un regalo, es un sushi y otro regalo son unas flores. Entonces, nosotros ponemos el talento y ya se gana el premio. Exacto, exacto. De nada. Asaf, el premio es que tú vas a estar con ellos. Este es tu premio, que vas a pasar tiempo con ellos. Es que está chiquito, déjenlo, perdónenle este y las que siguen. Es el gorro, no deja pensar bien. Exacto, no deja pensar. Perdónenle este y las que siguen porque está bebé, está bebé. Esta casa está muy linda. Y ellas van a escoger el sobre, para saber qué es lo que le tocó a cada quien para que sea justo. Ok. Ahora. El primero, el caballero. El corazón y la madre. No, voy a dejar el caballero al final. Tú vas a dar. Qué difícil. Ah, y espérate. En el caso de que quieran a la misma, está bien, les doy chance, uno pasa un rato y luego ya el otro. ¿Te parece bien? Asaf. No, pues yo creo que la única vez que compartí tiempo con esta chica me sentí bien, me sentí cómodo, creo que llamó mi atención porque no trata de llamar la atención. Entonces eso me gusta, me gustan más las personas un poquito lowkey y pues nada, a este Karina. No lo veíamos venir, no nos imaginábamos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Deberás ser a ella! ¡Wow! ¡Oh! 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 Seguimos de acuerdo con el gorrito. Ya, ya deberías de saber que mi profesión es fregar al prójimo. Ahora, caballero, antes que otra cosa suceda, ¿tú también querías escoger a Karina? Pues, obviamente no. Nada más para saber, como dicen los gabachos, just check in, just check in. No, me pasó todo lo contrario. Yo recuerdo que desde el primer día que la vi, era una mujer que buscaba mucho la atención y realmente pienso y se los comparto a todas, que todas son muy lindas y la atención ya la tienen. O sea, ya nosotros estamos ahí, ya pueden hacer con nosotros lo que quieran, siempre es así. Y ya está, quería hablar con ella en el cuarto rojo, lo logré. Y me encantó todo lo que pasa dentro del cuarto rojo. Me gustó que esa figura fuerte que me mostró para nada era así, era muy sensible realmente. Tuvimos una conexión muy linda y por eso mi escogía es Karina. Tampoco nos imaginábamos. Ay, pero te podías sorprender. Cuenta la mala lengua que nos vamos a Capadocia. Ahora. Pero tú me tienes que responder algo. Sí, sí, porque lo escuché en la otra casa. Upa, dime. Sí, yo te veo confundida. Pero para eso tenemos el tiempo. Y eso lo que yo quiero saber. Y donde lo escuchaste? En la casa. Está bien, pero van a tener tiempo suficiente para hablar de esas cosas. Tranquil, no, está bien, está bien. Y si no me la pongas nerviosa desde ya. No, yo no me la pongas nerviosa porque yo nunca dije que estaba confundida. Ella, yo, yo dije, estás confundida. Y ella dijo, yo estoy bien segura. Eso fue lo que dijo. Sí, gracias, mamá. No, no, dijo, yo nunca estuve confundida. Gracias. Yo nunca estuve confundida. ¿Ves? ¿Ves? Hasta las amas. Yo nunca estuve confundida. Ok, ahora, nada más para que sepamos, Karina, derecho o izquierdo. ¿Tú eres zurdo o diestro? Derecho. Derecho. Le puedo entregar a la otra, se la puedo entregar, gracias. ¿La abrimos, tío? Vamos a ver. ¿Qué les tocó a cada quien? Vamos a ver. Blower. Lo que más me gusta. Qué rico. ¿Qué? Mmm, salimos ganando doble. Salimos ganando, sí. Pasen, pasen. Preciada. 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 Gracias, gracias, gracias. Karina, piensa en tus dos amigas a las que van a hacer los memes de la comida con el amor, por favor. Oye, viste, no pude cocinar. Muestren su papelito nada más para que veamos bien, bien, que le tocó a cada quien. Karina le tocó sushi. Siempre ganamos. Y le tocaron flowers. Ay, qué gringos, no salieron. Las flowers, las flowers, quiere decir flores para los que no fueron a escuela bilingüe, muchachos. Ahí está. Y ahora, la mejor parte es que van a pasar tiempo juntos, entonces voy a dejar que cada una de estas hermosas parejas que apenas se están formando, pasen para allá, váyanse, no se queden muy juntos, porque la idea era que nada más iba a ser uno solo, pero como fueron dos, los dejo que vayan, vayan pasando para el otro lado, uno puede quedarse por allá arriba de la, en la alberca. Váyanse, 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 donde no los veamos, donde ustedes estén solo, donde puedan. Espero que les haya gustado el dulce. Esto me emociona porque ya cuando se ve que van y van y van, es que vamos por buen camino. Por ahí, por ahí, por ahí, ya vamos. Yo tengo una duda existencial en mi vida. ¿Por qué? Bueno, pues yo, ya se ve que ya se está encaminando, empiecen a pelear por las hamburguesas, las que tengan hambre, muchachos. Yo voy a ganar la gorra, concha. Empiecen a pelear por las hamburguesas, muchachas. Bueno, yo nada más quiero recordarles en casita que es su oportunidad para votar. ¿Qué tiene que hacer? Entrar a la página www.elpoderdelamor.tv y vote por sus favoritos. Puede votar por una niña y un niño. Yo me despido. Chicas, síganse divirtiendo porque también les tengo una sorpresa para ustedes. O sea, que aquí, aquí quédense un ratito y van a ver que también mi sorpresa les va a gustar. A ver, a ver. Yo ya quería pasar más tiempo a solas con Hernán.